La cooperativa ha finalizado las dos charlas de actualidad del mercado de granos. Me parece que es muy importante para la cooperativa tener esta charla y este relacionamiento con el productor. El principal objetivo es fortalecer el lazo con el productor y el posicionamiento de la cooperativa a nivel de la zona del departamento castellano, las colonias y la capital. Durante estas dos jornadas estuvieron Diego de la Puente, que es de Novitas, la verdad que es un referente en el mercado de granos y Lorena D'Angelo, que es una analista que nosotros desde la cooperativa seguimos mucho. La verdad que es muy importante contar con su presencia, más de todo para la información hacia el productor y hacia todos los presentes. De esta manera la cooperativa le brinda al productor un montón de información, no solamente en el mercado local, sino del ámbito internacional, para la mejor toma de decisiones. Y obviamente tratando de lograr la confianza para que el productor pueda entregarle el grano a nuestra cooperativa y poder comercializarlo de la mejor manera. Hubo muchas inquietudes que, bueno, las fuimos respondiendo en el medio que desarrollamos la charla, también después de la misma nos quedamos hablando con los productores, pero es importante saber que están abiertos a la toma de decisiones y escuchar todas las alternativas de negocio que puede ofrecerse en el mercado. Porque en verdad hay muchos y hoy los resultados que se han dado en las últimas campañas han sido también aportando, no solamente lo que pasa en los mercados agrícolas, sino también en los mercados financieros. Y el plus que estuvimos discutiendo entre los productores es que este año van a tener cosecha para poder aprovechar los negocios que se tengan que hacer en la medida en que se vaya cosechando el producto y también en el resto del año para después pensar también que también se trató en la charla algunos datos iniciales para la campaña 24-25. Para hacer un resumen y la parte principal es tratar de visualizar cuáles son las variables que pueden hacer que el mercado de alguna manera empiece a recuperar. Venimos con un mercado a la baja desde que arrancamos el año, pero quizá llegando más para mediados de año, para el mes de julio, agosto, con la posibilidad de que Estados Unidos baje la tasa de interés y entremos en pleno mercado climático americano con fondos muy vendidos, por ahí podemos tener un mercado en donde se generan oportunidades que claramente el productor tiene que aprovechar. Y en ese sentido también discutimos, hablamos un poco de cómo hacemos en el mercado local para poder generar un puente financiero y no tener que salir a vender soja en plena cosecha que en el caso de la soja particularmente podría llegar a ser un gran riesgo.